Vale. Hola. Vale, vale, déjame. Bueno, yo estoy en una tiendita tranquilamente. Escuchando música de Exxen. Vendame droga, hijo de puta. Yo solo vendo kebabs, yo solo vendo kebabs. Váyase de aquí usted, váyase de aquí nomás. Váyase de aquí. Voy a dar vueltas como idiota. Eso no formaba parte del trato. Anda, vamos, vamos. Que ahora no tengo balas. ¿Por qué no tengo balas? Nos hemos terminado todo. Miren la cantidad de cadáveres que hay aquí. Ahí nos terminamos todas las balas. Sí, lo que pasa es que yo tuve que reiniciar y no tengo cadáveres. Es lo malo. Ah, ábrelo tú, por favor, como que las princesas... No, sí están tus cadáveres, eh. Ah, contigo no se ve. Oh, oh. Ya los mataste. Uh, oh. Y ahora como... ¿Qué hacemos? Ah, ok. Por aquí, mira. Ah, vale. Mira, sincronización. ¿Sabes? Sí. Enemigos, doscientos cincuenta y dos. Oh. Solo veo penes por aquí. Ja, ja. No sé que acabo de abrir. Una vagina. Aquí hay una vagina, eh. Un reverend. Un reverend. Un reverend. Vale, ya lo he matado. Vale, yo no tenía ya roca en la mancha. Yo me quedé sin nada, tío. Ahora mismo... Voy a bugear al juego. No, no puedo bugearlo, puta madre. Pensé que podía bugearlo metiéndome por aquí. Pero no puedo. No puedo bugearlo. No. Este juego no se quiere bugear. No, se quiere bugear. No, se quiere bugear. No quiere, por ser un... Puto. Hijo de puta. ¿Por qué no se abre esto? No sé de dónde jodidos estoy. Ah, vale. Es un escándalo. Es un escándalo. Eh, ¿por dónde te metiste? ¿Por dónde te metiste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Varones! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Varones de mierda! Ok, llámate uno. Ah, es por aquí dentro. ¡Varones y hijos de puta! ¡Varones! ¡Varones y hijos de puta! A ver, ¿dónde hay que ir ahora? No sé. Mapas de nuevo. No, tengo una puta idea. Mapas de nuevo. ¿Nos va a trollear este hijo de puta? Ya son dos que nos trollean, eh. Seguidos. Yo iré a la tienda. Ay, quiero venderme. ¡No le vendo nada! ¡Váyase! ¡Váyase de mi tienda! Quiero comprarme un par de frijolitos. ¡Ja, ja, ja! ¡No le vendo nada! ¡Váyase! 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 ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Váyase de usted aquí! Oh, se abrió esto. Se abrió. ¡Ah! ¡Arche bail! ¡Arche bail! ¡Arche bail! ¡Arche bail! ¡Arche bail! ¡No estoy! ¡Estás en el más allá! ¡Ve hacia la luz Caroline! ¡Ve hacia la luz! ¡Ve hacia la luz! ¡Joder! ¿Llegaste hasta allá? Pues... No sé, hoy estoy muy explorador. ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! Este... Este... Este puto creador es un troll. Los creadores. Este mal par. Cada día lo confirman más. Los cabrones. Y... Exacto. Cada día lo confirman más. Cada grabación... Ya está. Sí. Hecho. Cada día... Ok, aquí hay una de cadáveres. No me dejaste ninguno. ¡Ja, ja, ja! Soy un princeso y lo sabes. ¡Aquí está la cruz de Jesucristo! ¡Amen a Jesús! ¡Amen a Jesús, hermano! ¡Vamos a matar los dos! ¡Los Nintendo! ¡Satanismo! Joder, ¿cuántos enemigos hay aquí, no? Sí. Es genial. Cómo me gusta matar enemigos guapos. Y sexualmente atractivos. ¿A ti no te gusta matarlos? Me encanta. Nunca había visto estrellas en Doom. ¡Oh! Contemplemos el cielo. Y miremos lo bonito que es la vida. ¡Oh! Lo he buckeado. He buckeado el cielo. ¡Ah! ¡Yo también! Pero ahora podemos morir aquí siempre. Pero se puede usar la técnica, Fly. ¡Lol! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡No! ¡No puedo volar! ¿Cómo nos matamos? Ok, ya está. Hemos vivido el juego y nos quedamos sin juego. ¡No! ¿Cómo hacemos ahora? ¡Me cago en la puta! ¡Genial! ¡Con lo bien que pasábamos! ¡Joder, puta! ¿Qué hacemos ahora? Espera, voy a pausar el vídeo y voy a volver aquí porque no hay otra forma. Sí. Sí, vale. Ok, yo ya estoy dentro de nuevo, brother. Nintendo, satanizado. Oye, pero tú tenías Rocket Launcher, ¿tú te podías matar? No, yo no tenía Rocket Launcher. Volvía a entrar en el server y lo perdiera, brother. Lo perdiera, hermano. ¡Ah, vale! Y lo perdiera en manos del Nintendo. No me mueres. Yo no quiero salirme. ¡Yo no quiero salirme! ¡Yo no quiero salirme! No me deja pulsar este botón. Es que escucho la música de Heretic y me trae muchos recuerdos. Heretic es genial. Sí. A ver. Too loud. Pues menuda movida. Nosotros a buggear el juego desde tiempos inmemorables. Jajaja. Buggeando el juego me ayudó. Yo no voy a presidirme la toma no voy a gel. Hoy se norma demasiado de las manos, ¿eh? Jajaja. Esto no es normal. No, no es normal. No es nada normal. Vale, ya descubrí el único secreto del mapa. Como es tan difícil. Ya descubrí cuatro veces el mismo secreto, ¿eh? Eso vale por cuatro. A mí, darme el... TOL. Darme el money, bitch. Bueno, vamos a ver. Aquí no hay nada. ¿Tú dónde estás? ¿Estás intentando matarte aún? Eh... sí. Jajaja. Tengo que matarme de una manera. De alguna manera me tengo que matar. Suicídate por... Ah, vale. Creo que ya sé cómo. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Comiendo. A ver. Comiendo. Come, hijo de puta. Come por el poder de Jesús. Yo estoy matando a alguien mientras. Estos vídeos son demasiado... ¿Por qué no me deja...? Estos vídeos son demasiado graciosos, ¿verdad? El pen elemental. Ah, vale, vale, vale. Ahí, fuera, fuera, fuera. Estoy matando a los souls a puñetazos. Me aburro mucho. Mientras no vienes a la acción... Vale, yo voy para allá. Mientras no vienes a la acción... Pues voy matando a poco a poco. No puede matarme. No puede matarme. No puede matarme. Yo no puedo morir. Ahí. Aleluya. 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 Aleluya, bigar. Aleluya, governments. Aleluya Soul Spear Broder, tu estas amigo del demonio Yo tampoco Te vas a cagar encima Ok, ya acabo de... Esto es demasiado, parecemos Town Gameplay y Al Capone Jugando juntos Esta bogeada esta mierda No encuentro ni... ¿Eh? Salí todas perras Y amadme Amadme con el corazón, primero ¿Por qué no me aman? No mueren, no mueren que están puestos por una barrera invisible Porque acabamos de... está bogeado Entonces, dame, dame, dame ¡Ah! ¿Por qué? Y que hijo de puta más troll, eh Si, nos acaban de bogear esto Ok Y ahí esta una Soul Spear Yo quiero la Soul Spear Dame la Soul Spear Yo quiero la Soul Spear ¿Por qué no me dan la Soul Spear? Dame esa Soul Spear Ya que tenemos la llave roja ¿Podemos ir a la puerta roja? El Soul Spear tiene que ser mía Ok, ya lo desbullé Si, ya lo desbullé ¿En serio? ¿En serio? ¿Si? Ok, ¿Cómo hiciste eso? ¿Aquí esta ya? Oh Ja ja, ja ja Karma que es mi salvador Nada me dañará ¡Ah! ¡Un Garchevail! ¡Cabrón! ¡No! No me vas a matar por el Nintendo ¡¿No me vas a matar por el Nintendo? ¡¿No me vas a matar por el Nintendo?! ¿No me vas a matar por el Nintendo? ¿Te llamas Player1? ¿No te pusiste Sidentler? Oh ¡Ah! No importa Hoy seré player 1 Hoy serás player 1, yo seré mecastix de fucking boss O sea, si eres mecastix Claro Claramente, brother Un archipi Un archipi Un archipi Archipijas Un archipollas Un archipollas Un archimillonario ¿Qué archimillonario? Es un archidiota Esa te gustó, ¿eh? Lo de archimillonario, archivile, archimillonario Es gracioso porque rima y todo Ah, somos graciosos Ah, es gracioso porque es el Doom 59 enemigos Es gracioso porque sería más archi ¿Y por qué dice? Algo abrí, no sé qué mierda se abrí, pero lo abrí ¿Qué abrí? Yo abrí esto, no sé qué es Una puerta ¿Dónde hay un mangos? ¿Están todos bloqueados o qué? Genial Un mangobus bugueado Mola Me ahorras trabajo Me ahorras trabajo ¿Dónde estoy? Joder ¿Dónde? Morir Querida, perdí a los hijos Ah, no Achique los chicos Venga aquí, por favor No sé dónde estás Estoy comiendo Comida No, digo, estoy Estoy enfrentándome a un montón de Archiviles ¿Dónde? 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 Mírame en el mapa, please? Soy una cosa roja ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Ve así En plan Sigue viendo el mapa Terrible gameplay De mapa de Doom Fue el mapa de Doom Más random de la historia Así de claro Más random, exacto El mapa 19 de Doom Lo que dice El mapa 19 Justo digo el mapa 19 Y es el mapa Que más random es Es que parece que soy adivino, macho Hola Hola, ¿qué pasa? Vamos a ver qué hay por aquí detrás No hay nada Vale Yo quiero ¿Eh? Yo tengo ¿Dónde estaba la orgía? ¿Dónde estaba la orgía? La orgía ya la mate toda Yo quiero ir a la orgía La orgía la he matado toda Porque Porque no me quería Así que hay aquí Oh, y aquí hay otro Cyberdemon No No puede ser ¿Dónde? 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 ¿A dónde hay que ir? Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme, brother De Nintendo Oh, sí ¿Qué es Nintendo? Vale Ya acabo de responer enemigos Para rato Ya te vas a aburrir En matarlos ¿Quieres enemigos? Pues aquí tengo dos Revena Pues diviértete un poquillo Soy buena persona Ahí Ahí, muy bien Mátalos Yo no tengo ninguna arma potenta Así que Tengo que andar con él Sí que tengo arma potente Me siento bien Me siento bien Porque tengo una arma Que se llama arma Que se llama arma Un Revenant para uno Un Revenant para otro ¿No ves? Piensan en nosotros Voy a pulsar esto Y que salga el Cyber Demon Oye, en este me vas a ganar Por mucho, ¿eh? No, no Porque yo me conecté tarde Después, ¿eh? No, pero yo también Yo duré buen rato En lo que me mataba Ah, bueno No sé No sé, no sé No sé, brother Del Nintendo Será No lo sé, no lo sé No lo sé Los Nintendos No lo sé No lo sé, hermano Del Nintendo Usted está salvo por el demonio Escucha un Cyber Demon Por ahí Sé que me va a comer la pinga ¿Tú no lo crees tan bien? Soul Spear Te va a comer la pinga Un Cyber Demon Soul Spear Soul Spear Favourite Oh, cae aquí dentro Soul Spear Fools No fuera también, mierda Mierda voladora con patas Mierda voladora con patas Aquí no hay nada ya ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí hay algo Dispara Dispara lo primero que... Vale Vale, vamos a la llave amarilla Que está por el otro lado del... De la Soul Spear De la Soul Spear Soul Spear Esto parece... Oh, gol Esto parece el mapa de Doom 2 Monster Condor Me recuerda mucho al mapa ese Por esas puertas Por supuesto, totalmente ¿Qué cojones? Vámonos Me acaban de disparar y hacer daño ¡Fuera, iros de aquí! Mirad aquí, perras Voy a pillar más plasma Lo necesito ¿No hay más plasma o qué? No, parece que no No hay más plasma, putasos Me pregunto si podré poner ¿Qué vas a ponerte? A ver... Es que esto será divertido A ver... Impresióname, por favor Que son... Llevamos aún 14 minutos de vídeos Son pocos Y yo llevo 6 minutos Yo 14 Sí ¡Lol! Perdónen señores Pausé el puto vídeo sin darme cuenta Vale, no pasa nada Lo miran en mi canal Exacto Aquí va a salir un Cyberdemon Y lo sé ¿No? No, no sale nada ¿Por qué no sale nada? Bueno Tú mata ahí los que quieras Te dejo unos cuantos Pa' que te diviertas Vale, vale, vale Estoy intentando poner una opción Que no encuentro Megasphere En el server Se responen donde quieren ¿Cómo jodido la pongo? No puedo abrir la puerta ¿Qué hago ahora? ¿Aquí? ¡Oh! ¡Qué loco es! Está chido ¡Ahora! A bobear el juego ¡Venga! Perras Estoy casi matando Todos los enemigos yo ¿Por qué? Porque ya Ya, ya voy Perdón No, no, no No me ofende Pero digo que Quiero que nos divirtamos Los dos, brother Sí, sí Estaba buscando una opción Que no encontré Estaba en el server ¡Oh, Dios mío! Aquí hay un Cyberdemon 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 Me va a matar Lo sé Ahí, muy bien Muy bien Trabajo en equipo Sí, señor Sí, señor Exacto Sí, señor Sí, sí Sí, señor Sí, señor Oye, ¿para qué no es? ¿Para qué no es? Definitivamente ¿Para qué no es? Pues entonces habrá que ir por aquí No, por aquí no es Dampoco Pues entonces voy a pillar una Megasphere Debe de hacer algo Para activar esa puerta Megasphere No, 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 no Amigo Dime, dime LOL Lo bugueaste Bien, bien, bien A ver como es el próximo nivel, el nivel 20 ¿Cuántos niveles enemigos tendrá? Madani el Hariri Menudo nombre, tío 303 enemigos Bah, 343 enemigos Eso lo tendremos que grabar En el próximo ¿Qué gráficos? Mira, ahí en el fondo Sí, es lo que estoy viendo, eh Qué guay Qué hermoso Vale, tú lo grabas en el siguiente Y yo lo grabo en este Sí, pero A ver, 343 enemigos Así que lo podemos grabar entero, si quieres Mapa 20 Pero voy a pausar Voy a guardar el vídeo y nada, chavales Este vídeo se acabó prontito Pero bueno, prontito, mis cojones, son 17 minutos Y nada, chavales, cuídense mucho Y hasta el siguiente vídeo, chao Chao Chao